Información de último momento, que se venía levantando acá, hace varios, varios días atrás. Última hora. Hernán Torres acaba de firmar su finiquito con la dirigencia del club Sport MLEC. Ahora sí podemos decir oficialmente que el día sábado jugar, bueno jugar MLEC, comandado por última vez desde la platea porque está suspendido el señor Hernán Torres y el día lunes ya estará él en Colombia. Yo creo... Muy bien, muy bien, Estefano, porque ahora sí es oficial. No, no, pero ¿por qué no hay más finiquito? Aquí hay clave, hay una clave. Aquí yo creo que en este rito de tratar de generar y construir, edificar, y que la mentira salga perfecta, te ruedan ahí de que has firmado un finiquito para que la comunicación y el oficial de diciembre no quede como una mentira. Realmente no tiene que firmar ningún finiquito. Él nunca renovó su contrato y el 4 es libre, no firma finiquito. Gracias. Gracias.